Esto es para informar a través de la prensa a toda la ciudadanía de Santa Cruz que se ha concluido con el operativo de Semana Santa de control de biodiversidad de caza y pesca ilegal. Como verán ustedes, lo que se ha podido incautar en estos 3, 4 días que hemos estado trabajando con el equipo de biodiversidad de la Gobernación, con el equipo de vigilantes también departamentales, con ayuda de ABT también, ha podido incautarse gran cantidad de piezas y de especímenes, tanto de peces como de fauna silvestre. Reiterarle a la población que esto de la Gobernación no es solamente para Semana Santa. Vamos a continuar actuando en todas las trancas, en todos los feriados, en todos los días, porque la veda todavía está este año vigente hasta septiembre, cuando pase la época de desove de peces y cuando pase la época de reproducción. Tengan en cuenta que el año pasado hemos tenido un año muy difícil para la flor y fauna de nuestro departamento con los incendios, con las heladas que han matado gran cantidad de peces y debemos repoblar nuestros ríos y cuidar de nuestra fauna. Así que reiterarles por favor a toda la gente que se abtenga este año, en lo mínimo, de salir a cazar o a pescar, hay pesca y pagues, donde se puede hacer el deporte de la pesca y nosotros vamos a estar, reitero, controlando todo el resto del año en todo el departamento. Vamos a seguir el feriado del primero de mayo, es otro feriado largo, como usted bien dice, y vamos a estar otra vez en las trancas, en las carreteras, haciendo el control respectivo con el apoyo de los vigilantes departamentales y el equipo de biodiversidad de la Gobernación. Se ha encontrado tejones, se ha encontrado tatuces, se ha encontrado corechi, se ha encontrado urina, entonces todo eso de fauna. Y respecto a peces, se ha encontrado sábalos, zurubí, inclusive de tamaños muy pequeños, que es lo que está prohibido, que estaban reprobando nuestros ríos. Nosotros vamos a ser muy estrictos, hemos capturado redes, hemos capturado conservadoras y esto no se va a devolver a sus dueños. Esto queda en poder de la Gobernación y todos estos animales van a ser dados a silos, van a ser dados a silos de huérfanos para que puedan ser aprovechados.